Bueno, Gustavo Galquinta para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo, agradecer la gentileza. Contame un poco primero cómo te ha recibido Villa Carlos Paz en esta clínica acá en Complejo Padel Pro. Hola, buenas a todos. Bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar una vez más en Córdoba, una provincia donde hay mucho pádel y esta vez con un evento con mucha participación de jugadores y de entrenadores. Y la verdad que con alegría para poder seguir aprendiendo entre todos esta pasión que tenemos por el pádel. ¿En qué hiciste Icapi en estos días acá en Carlos Paz? Hicimos mucho trabajo de todo lo que es el trabajo físico-técnico, nuevas tendencias en el armado de los golpes, desde el desplazamiento, desde los apoyos, intentando mostrar lo que el pádel va evolucionando y bueno, compartiendo información y conocimiento con los entrenadores y con los jugadores para que poder estar siempre ayornado y que el pádel siga evolucionando y que podamos mantener el nivel que nos caracteriza en el mundo como uno de los grandes animadores en los circuitos. Así que bueno, ese fue el hilo conductor. Y bueno, intentar entre todos aprender y generar conocimientos. Gustavo, se sabe que sos un tipo que la tenés muy clara en el tema del pádel. ¿Cómo la ves a las escuelas donde estás en diferentes puntos del país? Hay un gran crecimiento, hay una participación muy importante por parte de las escuelas. Son fundamentales para poder seguir desarrollando el deporte, para poder seguir teniendo ese semillero que todo deporte necesita. Creo que todavía hay mucho por hacer, hay mucho por intentar hacer también. Y bueno, creo que el camino es bueno. Tal vez la velocidad no sea la mejor. Creo que tenemos que acelerar un poquitito y para no quedarnos relegado de hoy por hoy España, que es donde el pádel tiene un protagonismo sin dudas brillante. Tiene el mejor circuito del mundo y tiene la mayor participación de jugadores a nivel federado y amateur. Entonces, creo que tenemos que ajustar un poco el tema de conceptos y seguir trabajando duro para que el pádel siga creciendo y para que el pádel siga evolucionando. Y como dije recién, ¿no? Seguir siendo, aunque lamentablemente nos duela, exportadores de jugadores y seguir liderando los rankings y las competencias a nivel internacional. En particular, la escuela de pádel planificado, ¿cómo la ves, cómo la analizás con César Ficha González Acaro acá en Carlos Paz, un tipo de cojín que ha apostado a nuestra ciudad para el desarrollo del pádel? Bueno, a César lo conozco de hace ya unos cuantos años, cuando vine a Córdoba a hacer el curso, se capacitó él conmigo, se siguió capacitando y eso es fundamental. Generó una forma de trabajo, generó una línea conductora que hace a que el tiempo y la consecuencia lleve a que empiecen a llegar resultados y que, bueno, que el pádel federado y que los jugadores lo acompañen porque el trabajo que está haciendo es un trabajo que lleva mucha pasión, mucho tiempo, mucho entusiasmo, mucha inversión de horas y creo que el producto final sin duda va a ser exitoso. Como le dije en algún momento, esto es cuestión de tiempo, a veces la ansiedad hace que queramos ganarle al tiempo, pero lamentablemente en todo lo que son procesos de trabajo y sobre todo en lo que es enseñanza-aprendizaje, necesitamos que el tiempo nos permita hacer y para eso es fundamental que el jugador responda y que las instituciones también den su lugar y los clubes, como por ejemplo el espacio que tiene acá en Padre Pro que le da las mejores condiciones para poder trabajar con un gran ambiente y eso hace a que el jugador se sienta cómodo, que el entrenador trabaje cómodo y que puedan generarse buenos resultados. Gustavo, un gusto y gracias por la predisposición a los medios locales. No, al contrario, siempre agradecer a la prensa por mostrar pádel, por mostrar el trabajo que hacemos y poder de difusión, que es una de las necesidades que tiene el deporte. Necesitamos de los medios que comuniquen y que les enseñen al público que el pádel está en franco crecimiento y que es un deporte que está instalado en el mundo y en la sociedad. Muchas gracias. A ustedes.